Haciendo ASMR con mis amigos porque ustedes lo pidieron, parte 2. Escúchalo con audífonos. Te reto a hacer ASMR con lo primero que se te venga a la mente. ¿Puedo? Hola chicos, voy a hacerle algo muy chido para que disfruten con sus oídos. 3, 2, 1. Tu turno. Ay, espero se escuchara delicioso. No lo sé. Tu turno. Acércate, ven, ven, escúchalo. Tu turno. Ok. Por último, haz tú. A ver. Estuvo chido.